La reina de la bahía, Mariscos, Mar y Tierra. Te esperamos todos los días de 12 del día hasta que deje de llegar la gente. Te esperamos con los mejores mariscos, coctel, tostadas, aguachiles, camarón, filetes al gusto. Nuestra especialidad de la casa, salmón, michelada, cerveza, refrescos, agua fresca y nuestros deliciosos postres. Y la mejor atención al mejor servicio. Disfruta de nuestras amplias, cómodas y bonitas instalaciones. Te esperamos en Mariscos, Mar y Tierra, la reina de la bahía.